Hola, soy Paco Santos, presidente de Caja de Ahorros Mi Colchón. Caja de Ahorros Mi Colchón es una entidad financiera que reinventa la forma tradicional de ahorrar. ¿Cómo? Con imaginación. Un colchón con caja fuerte de 10 cm de alto por 15 cm de ancho compuesta por una aleación de metal ultra resistente. Fabricado con tecnología punta y ensamblado a mano con los mejores materiales. De Caja de Ahorros Mi Colchón puedes fiarme, porque ni quiebra, ni se fusiona, ni baila el son de los mercados. Todos los que ya nos han probado están satisfechos, porque valoran tener su dinero siempre cerca, pero lo más importante, lejos de los locos. Caja de Ahorros Mi Colchón, tu dinero muy cerca de ti. Caja de Ahorros Mi Colchón